Muchas gracias, señor presidente. Saludo muy respetuosamente a todos los miembros de la Comisión Segunda y he solicitado la palabra con el fin de dejar una breve constancia. En primer lugar, los oficiales, cuyas hojas de vida están hoy a consideración de los honorables miembros de la Comisión Segunda del Senado, cumplen con los requisitos que hoy establecen la Constitución, la ley y los reglamentos vigentes a la fecha. En segundo lugar, la política del gobierno del presidente Duque es la siguiente. Apoyo total a la fuerza pública. Apoyo sin vacilaciones a la fuerza pública. Apoyo sin ambigüedades a la fuerza pública. De igual manera, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a cualquier eventual violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en los que pueda haber incurrido cualquier miembro de la fuerza pública. Eso sí, con el debido respeto a las garantías procesales que existen en la Constitución Nacional y que son derechos fundamentales de todos los colombianos. Vale decir, presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la contradicción de la prueba, que son garantías universales, que hacen parte no solamente de la legislación interna, sino también que están consagrados en los estatutos universales en esta materia. En tercer lugar, sí hay una campaña de deslegitimación y estigmatización de la fuerza pública colombiana, la cual rechaza este gobierno, la cual rechazo como ministro de Defensa. Y esa campaña de deslegitimación y estigmatización se materializa en la peligrosa práctica institucional de señalar como culpable a la institución como un todo por cualquiera eventual violación a la ley de uno de los miembros de cualquiera de ellas. Más aún, peligrosísima práctica que consiste en señalar como culpables a quienes aún no han sido oídos y vencidos en juicio, si es el caso, por parte de las autoridades competentes. Mucho mal se le hace a Colombia, mucho mal se le hace a la institucionalidad cuando de esa manera se viola la Constitución, desconociendo lo que son las garantías procesales fundamentales que tienen todos los ciudadanos colombianos. Los soldados, los policías, tienen derecho a la presunción de inocencia. Los soldados, los policías, tienen derecho al debido proceso. Los soldados, los policías, tienen derecho a la defensa. Los soldados, los policías, tienen derecho a la contradicción de la prueba. Los soldados, los policías, tienen derecho a esas garantías procesales como la tienen todos los colombianos. Actuar en contravía de esos mandatos constitucionales le hace mucho mal a la institucionalidad colombiana que en este momento debe ser fortalecida y la fuerza pública admirada y respetada por lo que es su tarea permanente y por lo que este año ha hecho en medio de uno de los más grandes desafíos que haya vivido nuestra nación en virtud de la pandemia. Gracias, presidente.